En unas elecciones trascendentales para Europa y para España hemos elegido o vamos a proponer al Comité Federal nuestra mejor candidata, que es Elena. Una candidata... Gracias. Ahora os dará yo las gracias ahora. Sigo con mi discurso y al final... Una candidata, fijaos, que tiene una gran experiencia en política europea. Una candidata que tiene una gran fortaleza, que tiene ganas y que tiene el apoyo unánime de todos los secretarios generales del partido y de toda la Comisión Ejecutiva Federal. En resumen, es una candidata con experiencia europea, con fuerza, con ganas y con el apoyo de todo el partido. Y por eso es nuestra mejor candidata. Vamos a mantener iniciativas parlamentarias y no solo parlamentarias, también sociales, con un objetivo fundamental. Uno, que es que retire la ley del aborto. Estamos hablando de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad. Esto es de lo que estamos hablando, de libertad de las mujeres. Y en esto no hay medias tintas. Aquí no hay pactos posibles ni componendas de ningún tipo. Aquí o se está por la libertad y se está por una ley de plazos o no se está por la libertad. Este es el asunto. Y por tanto vamos a ser taxativos. Queremos que retiren la ley. Y es más, no vamos a parar hasta que retiren la ley. La discusión del Estatuto Nuevo de Castilla-La Mancha, que es la mayor tropelía, la mayor tropelía que se va a intentar hacer, porque espero que lo paremos, en estas Cortes Generales. La mayor tropelía. Es un pucherazo electoral que se hace cambiando ni más ni menos que un Estatuto de Autonomía sin acuerdo absolutamente con nadie. Es la única forma que Dolores de Cospedal tiene, fijaros que no digo de ganar, sino de intentar ganar las elecciones en Castilla-La Mancha. La única fórmula. Y para eso, la única fórmula. Que los destrozos que ha hecho la derecha no han venido para quedarse, que no son irreversibles, que hay gobiernos y habrá otro gobierno pronto, que los cambie, que los eche atrás menos de dos años. Eso es lo que queda. Y eso es lo que tenemos que transmitir aquí, con iniciativas, buscando alianzas, buscando acuerdos y denunciando tropelías como la de Castilla-La Mancha, de la que no nos vamos a pear, me refiero, de la denuncia. En resumen, que no nos vamos a callar, ¿sabéis? Esto es lo que os quería decir. Gracias.